A Virginia le abrazó a Laurita, le abrazó a todos. Tuve una gran semana, Payo, una gran semana donde gran parte del triunfo de Rojo fueron puntos que consiguió él. ¿Querés revivirlos? Mirá. Payo versus Gonzalo, Gonzalo versus Payo. Uy, salió con todo, Payo. Y ahí tira Payo. ¡Eee! Hay que confiarse, llega al último, le cuesta. ¡Se baja! ¡Campana! Punto y día para el equipo. Sí, señor, día para el equipo de Rojo. Cinco segundos. Lo va a intentar, ¿habrá una más? ¡Campana! Punto, juego y día para el equipo de Rojo. La ventaja ahora para Payo, que se impulsó, cayó. Cayó, cayó, muy bien. Pero también lo ha hecho, ¿eh? Cabeza, cabeza, campana. Bien. Punto, juego. Y día para el equipo de Rojo. Salta, pica, y lo logra. Y lo logra, dos metros, dos metros, dos metros, dos metros. Acá se define todo. ¿Cuánto tiene que hacer jefe para ganar? 69 el mínimo. ¿Llegará o no llegará? Y cayó. Llega o no llegará, pero se recuperó. Cayó y se recuperó. Y vuelve a caer. Y está al límite. Qué fuerza de piernas. Y está al límite. Y cada salto cuenta. Es la gloria o devoto. 69. Ay, ay, ay. Todo puede pasar. 70. Y lo ganó Payo. Lo ganó Payo. Impresionante. Se recuperó cuando estaba caído. Pisó el agua. Caminó sobre el agua, Payo. Y aquí estamos con The Man of the Week, el señor Payo. Bueno, sentí que fue de verdad una semana muy distinta. Te salieron todas. Sí, la verdad que fue una semana con mucho entrenamiento, pero que por suerte fueron saliendo bien las cosas. Muy prepuesto, con mucho apoyo del equipo, que siempre ante la duda. Y me respalda, bueno, andá tranquilo. Ya me pareció un jugador de fútbol, Payo. Me clavaste el cassette. Y el esfuerzo de la semana y los muchachos. Bueno, pero es parte de todo de un conjunto. ¿Quién fue la figura? ¿Eh? ¿Quién fue la figura? El equipo. La figura es el equipo, claro. La figura es el equipo. Y porque sí, no terminamos nominando nosotros, que lo importante, bueno, salvo que cayó Steffi. Entonces es cuando lo importante es cuando funcionamos todos como un equipo, ellos dejándome también lugar a mí para que juegue, dándome oportunidades de jugar a juegos importantes, dándome... Bueno, listo, ya me cansé de cassette. El viernes hubo fiesta en la de los Nayar. Sí, también, sí. Me dijeron que también fuiste elegido figura. No, no. Ah, en el ping-pong los tengo de ir juntar. Bueno, bueno. No era el ping-pong. Había elementos que coincidían, pero no era el ping-pong. Pero dijeron que la rompiste. Eh, no sé. Ah, en el pool, sí, que también había... Eh, por ahí va. Hay un poquito más. No, no sé de qué. No, no sé de qué. Bien. Bien, me dijeron que te luciste. ¿La pasaron bien? Sí, la verdad nos divertimos mucho. Mucha buena energía, mucho disfrute. Ganaste en el pool. Gané en el pool, gané en el pool. ¿Tienes bien? Hay un par. No voy a dar nombre. Mira, mira, ahí mira. Dice, mira. ¿Cómo que no, señor? ¿Rojo o verde? Dígalo. De los dos. Entonces son los Nayar, porque esos son rojo y verde. No, bueno, no importa. No hay que dar nombre. Me dijeron que los Nayar estuvieron conociendo gente de otro... Bueno, dejamos para otro día. Una cosa. ¿Por qué no salvaron a Bruno? Hablando de otro tema. Más que nada por una cuestión de sensaciones. Los dos son muy buenos en cuanto a juegos. Y también Gonzalo tiene el pool de que es muy bueno en teléfono. Que a nosotros eso nos perjudica bastante. ¿Lo perdió el teléfono? Pero lo perdió, bueno, pero... No sé, por ahí fue un caso particular. Y mucho por ahí nosotros no tenemos tanta confianza en teléfono. Más que en lo que es bailes, demás. Veníamos teniendo una racha bastante negativa. Y nada, hubo algunos últimos que sí los ganamos. Pero como que estábamos muy en la duda. Entonces dijimos, bueno, vamos a optar por Bruno. Que por más que acá, por ahí, a dos semanas, tres semanas. Nos empiece a ganar todos los juegos. Porque es un chico que tiene muchas condiciones. Dijimos, bueno, vamos por este lado por ahora. Bueno, a jugar. Muchísimas gracias, Pairo.